hola amigos como están en esta ocasión nos vamos a ir a medida como ven todavía es muy temprano el día inicial del sol son exactamente las cuatro y media en otra ocasión pues me acabo de levantar dormir con la misma ropa y así que vamos pero vamos a decir aquí vamos a medir vamos a ver secar dolor de mi diente yo tengo braques y tengo cita hoy van a ir doctor y no van a entregar mi papel de la secundaria bueno amigos ya llegamos a mi antigua casa me dormí en esa parte del viaje pero bueno ya llegamos bueno amigos en esta primera ocasión son dos cosas que venimos a hacer aquí en mérida por los dientes y porque no van a dar ni papel y en esta primera ocasión vamos a ir al dentista así que vamos bueno amigos ya llegamos al médico nos vemos por unos momentos bueno amigos ya salimos de la consulta como ven ya me pusieron braques y así es no y en esta ocasión vamos a comer un pollo brujo y vamos para la casa bueno amigos ya estamos aquí en la secundaria soy el primero amigos llegué muy temprano llegaron a nadie y me toca esperar estoy un poco nervioso estarán la canción no me voy bajo la dirección de la maestra vamos chicos con ánimo donde están esos aplausos donde están esos papás echando porras ahora si los tres terceros nos van a acompañar aquí arribita esta fue la única grabación que me grabaron y después cortaron porque mi mamá estaba nerviosa pero si me tomaron fotos y estas son que les estoy mostrando en promedio saqué 8,2 de calificación totales y le mando saludos a mis amigos ya el iván laura ian y alejandro bueno amigos a nuestra canción pues estamos aquí mi mamá y yo comiendo unos tacos que se llama men de chiapas aquí lo están viendo men de chiapas venden hamburguesas pizza tacos al pastor tacos lazara aquí estamos amigos míos comiendo unos tacos bueno amigos ya nos vamos a mérida como ven ya está completamente vacía la casa ya nos vamos ya nos vamos para siempre para siempre la voy a extrañar mucho esta casa la voy a extrañar te voy a dar un abrazo bueno amigos los actualizo llevamos una hora de espera no viene mi hermano nos comenzó a llover nos comenzó a llover y seguimos esperando amigos míos bueno amigos ya nos vamos aquí tengo todas mis pertenencias pero nos vamos amigos bueno amigos ya salimos de carretera viene mi mamá viene mi hermano y viene mi papá aquí vamos todos juntos pues digamos que somos una familia de cuatro bueno amigos ya nos comenzó a llover aquí están viendo estamos hay mucho humo no se cansa muy bien afuera pero está lloviendo lo peor lo peor es que cayó un rayo cerquita cerquita y ya ves que si se sintó algo feo pero wow 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 cauce un momento la casa que casi nos cae un rayo está fuera de tiempo pero a ver que hacemos bien amigos amigos estamos aquí en la bolsería la paisana yo me pedí un consomé de pollo que me costó 60 pesos y una horchata disculpen por esa voz es que tengo quizás este creo que vengo en kilimado vengo en kilimado y también tenemos que tengo un poco de gripa pero bueno bueno amigos ustedes ya no me pueden ver pero aquí estoy hablando amigos muchas gracias por ver este vídeo hasta el final después de que les haya gustado siguen en mi instagram y tiktok dale like y suscríbete al canal bueno amigos adiós que ya se me está acabando la pila